Este sistema incluye el tubo de salida, la conexión con uno ring, aquí termina el contenedor, entonces con esto se conecta a un lado y al otro lado el contenedor, el tubo de salida con sus dos codos que genera el efecto de sifón para poder vaciar el tanque de grava, una campana de vel y una protección para proteger de la grava, de esta manera el medio de cultivo no se mete donde está el tubo de salida y la campana de vel. En este diseño el tubo de salida tiene una pulgada y el tubo de la parte de abajo tiene tres cuartos para poder crear más fácil el efecto de sifón, de esa manera se produce una reducción en esta parte.